Lo que se está haciendo acá fue una licitación pública, la número 7, 5 millones 6 mil pesos, es el recambio del techo del ala derecha del materno y lo que es el ala izquierda, todo lo que se está trabajando son en las cargas del techo, más que nada para que no haya filtraciones de agua. Y se está trabajando en los perfiles y también se va a cambiar parte del cielo raso. Y después en lo que es la cocina, lo que es techo tiene un avance de obra aproximadamente del 60%. El techo era de teja, lo vamos a cambiar por chapa, y la verdad que tenía filtraciones por varios lados, era el techo original del jardín y por eso Javier tomó la decisión de cambiarlo y bueno, hoy estamos acá en obra. Ya con un avance prácticamente del 60%. Y lo que es la cocina, teníamos un fondo de nación de 600 mil pesos que ya se ejecutó y lo que está faltando ahora solamente son las mesadas y los bajos mesadas. Después se hizo obra de agua, obra de gas, recambio de algunos azulejos de la cocina y bueno, y parte de la instalación eléctrica también. La obra inició hace, debes tener 30 días de obra y por lo menos tuvimos algunos días de lluvia, ¿no? Nos demoró, pero mínimamente nos va a faltar un mes más. Parte del marchimbre original se va a cambiar porque estaba podrido debido a las filtraciones y después hay un sector del silorrazo que va a ser nuevo. Y muy necesaria porque es muy riesgoso tener a los nenes acá con lluvias y bueno, nada, este edificio tiene varios años y las tejas, nada, la madera no soporta. Y es importante y agradecemos esto del pedido que con cooperadora pudimos hacerle al intendente y que fue solucionado, sí. ¿Sumándote a la cooperadora? Sumándome y pidiendo a mamás, a gente de la comunidad que se acerque, que participe, que es muy importante, que trabajamos un montón las chicas, aportamos un poquito, pero es importante, es importante que se acerquen. Son muchas las necesidades y mucho lo que se puede ayudar, ¿no? Desde la cooperadora también. Sí, ya sea material para las chicas, regalitos para los nenes en distintas fechas, por eso siempre participamos en todo acto que se pueda realizar, rifas que podamos también para solventar gastos de las chicas más que todos y arreglos mínimos que para no molestar tal vez al municipio y saber que nosotros podemos aportar, lo hacemos. La matrícula de 105 alumnos, déjame agradecer a la familia que entendieron el cierre del materno porque tuvieron que organizar toda su vida, las mamás trabajan y tuvieron que dejarla con un pariente, su mayoría, algunos, sino alguna señora que le cuide a los chicos, pero entendieron que era una obra necesaria, no podíamos tratar, con la confianza que lo tienen, dejar sus niños acá, no podíamos tener paredes que llovían, que podía haber problemas de electricidad y todo eso. Así mismo nosotros del lado de Rotary, las docentes, y están llevándole las viandas a los chicos que aseguranles la comida de todos los días. ¿Eso lo están haciendo todos los días? Todos los días, sale a repartir por domicilio, las maestras van y le llevan las viandas a los chicos que obviamente lo han requerido anteriormente. Lamentablemente no hay forma de poder hacer una obra que dure 90 días en un materno que no para, digamos, no hay manera. O sea que más tarde que temprano había que hacerlo, elegimos en este momento, nos hubiese gustado hacerlo antes tal vez, pero no se tenía el recurso, en pandemia no se pudo, así que bueno, ni bien llegaron los recursos, hay que hacerlo rápido porque, como ustedes saben, el grado inflacionario no nos permite andar corriendo muchas fechas. Pero lo importante, que lo que decía recién Atilio, es que este jardín que ya tiene más de 25 años, requería de una atención importante, celebramos que este jardín haya existido, que le haya dado tantas alegrías a tantas generaciones de chiquitos de las heras y de chiquitas de las heras, pero bueno, había que echar mano a la obra, arreglar el techo que ya tenía sus desgastes, sus filtraciones, y también aprovechar para trabajar en lo que era parte de cocina, porque bueno, es importante la cantidad de trabajo que se realiza en la cocina, son más de 100 chicos, los que están generalmente acá, y las normas de seguridad han cambiado, los temas de ventilación, es decir, que había que darle un arreglo integral. Estoy muy seguro que va a quedar bien, la verdad que estoy contento con el trabajo que están haciendo tanto la cooperadora también escolar, que hoy nos acompaña Andrea, le decía la importancia de su llegada a la cooperadora, porque la cooperadora ha sido imprescindible para que el jardín después de 25 años, de algún modo se mantenga tan lindo como está, más allá de los arreglos que son naturales a hacer, pero también cuando hablaba con las cooperadoras originales, digamos, decíamos la importancia de que lleguen nuevas generaciones de vecinos a tomar esa aposta, y Andrea es el caso. Y después, el trabajo que hace Miguel, ahora desde Desarrollo Social, tratando de aportar un poco esto que hemos hecho con Marcelo y hemos hecho con Gonzalo en los tiempos anteriores, donde el materno es prácticamente parte de la familia de Desarrollo Social, estando cerca, tratando y procurando de que nada falte, así que, bueno, muy feliz. Nosotros cuando arrancamos la gestión lo habíamos puesto como una necesidad, lo que pasa es que tenemos esa saludable costumbre de planificar lo que vamos a hacer a 4 años. Después siempre se mueven cosas, la pandemia no estaba en el mapa nuestro, y hizo que todo se demorara y que muchos recursos que se pedían para primera infancia, de pronto fueron colocados en salud para las urgencias. Pero bueno, ahora, ayer casualmente estuve con el presidente en Cañuelas, haciendo una reunión muy interesante donde se largó una obra que tiene que ver con la variante Cañuelas en Ruta 3, y hablábamos justamente de esto, de la importancia de ir mostrando lo que está pasando en todos los distritos, que es una presencia de obras fenomenales que vienen a cambiar definitivamente la calidad de vida de cada ciudadano, y paradójicamente cuando uno llega a su casa después de una larga jornada de trabajo donde hay renovación de trenes, puestas en marchas de hospitales, creaciones en el centro de día, maternos infantiles, colegios, reparaciones, ampliaciones, nuevas rutas, prender la televisión y parece que estuviera todo mal. Y la verdad que es mi obligación como intendente no solamente hacer las cosas, sino también decir lo que nos está pasando. Estamos en el proceso, digamos, de inversión pública más fenomenal de la historia de la ciudad. Nunca en nuestros 150 años de historia hubo una instancia de inversión pública tan fenomenal con la que se está dando. De modo tal que yo no puedo dejar de ser agradecido con este gobierno nacional y provincial que han comprendido la necesidad que tenía generar las heras y han aportado soluciones concretas a través de presupuestos efectivos para llevarlas adelante.